Raviadores se dan, les dicen que se quieren tranquilos Tupón triticón, tupón triticón, tupón triticón Ahora amarraya tu bandalón, porque beso la función Y te diré Raviadores, quieren ser tranquilos, porque tengo el dedo Encima del gatillo mi hermano dispara balas y no lírica y estilo Y si ya meten el click, me quedan arrepentidos Raviadores, quieren ser tranquilos, porque tengo el dedo Encima del gatillo mi hermano dispara balas y no lírica y estilo Y si ya meten el click, me quedan arrepentidos Yo soy un matón capón y un gran asesino Soy un muchacho porque escribe con calidad, con ritmo Me gustan las mujeres, a ninguna discriminación Ellos las matan con cañón y yo las mato con cariño Raviadores, quieren ser tranquilos, porque tengo el dedo Encima del gatillo mi hermano dispara balas y no lírica y estilo Y si ya meten el click, me quedan arrepentidos Raviadores, quieren ser tranquilos, porque tengo el dedo Encima del gatillo mi hermano dispara balas y no lírica y estilo Y si ya meten el click, me quedan arrepentidos Un favor, quiero pedirle a todos mis enemigos Que no se metan conmigo, que yo no me meto con ellos Que ellos tienen un talento, entonces yo tengo el mío Y si ellos sombran mi medio, entonces yo me vuelvo malo Escuchen claramente lo que cantando les hablo Hola, dame si cantando les diré Raviadores, quieren ser tranquilos, porque tengo el dedo Encima del gatillo mi hermano dispara balas y no lírica y estilo Y si ya meten el click, me quedan arrepentidos Raviadores, quieren ser tranquilos, porque tengo el dedo Encima del gatillo mi hermano dispara balas y no lírica y estilo Y si ya meten el click, me quedan arrepentidos